de buenas noches a todos todas todos un día más con mago el despertar con parece que pone hay kung fu melina black y visi pero no no va a poner john macarty en un momento lo vais a ver lo vais a descubrir muy rápido pues como estamos estamos aquí con nuestro querido amigo jeba o dan y que lo que vamos a hacer pues igual que el último día hicimos con melina pues vamos a aprovechar hoy que tenemos estas dos semanas que estamos así un poco con las jornadas descruzadas para hacer hablaremos también con adri pues como partidas sueltas uno con uno en las que podamos explorar un poquito pues los personajes de forma más independiente porque luego al final siempre se nos queda en el tintero porque cuando estamos todos juntos es que nos divertimos mucho si se nos se nos escapan estas cosas y son importantes son importantes así que jojón me arti barra muy bien saludamos a kung fu que está por ahí saludamos a adri que están ahí también no gastéis puntos si queréis influir en la partida hoy a no ser que sean puntos de dar más uno eso sí vale pero si no sí hola adri sí sí te invocado te invocado el lenguaje es poderoso el lenguaje es poderoso el lenguaje tiene significado eso lo tengo lo tengo que ver porque me voy flipando y tal pero ya lo ya lo iremos viendo porque ya lo iremos viendo ya lo iremos viendo porque le estamos sacando juego partido al juego pero creo que se le puede sacar más lo que pasa que hay que meterse en berenjenales más gordosas hablando de la semiótica y de todo esto creo que se pueden hacer cosas muy guays pero ya lo lo iremos viendo ya lo iremos viendo bueno nada saludos a kung fu que está currando a ver y que también está currando yo tengo cosas pendientes del curro en fin jebo adán eres la última esperanza que nos queda disfruta de la vida hoy estoy librando yo fantástico bueno pues qué es lo que vamos a hacer hoy como decimos vamos a explorar vamos a ver qué hay entonces ya sabéis que yo siempre tengo ideas y los sueltos que se nos han quedado cosas que nos podrían molar y tal pero me interesa mucho más explorar cosas que a vosotros os interesen o sea porque yo lo que me queda en mi cabeza es una cosa pero lo que tenéis en vuestra cabeza va a ser algo parecido pero no va a ser exactamente lo mismo por eso siempre os pido que hagáis en los remember vosotros también para entender yo cómo habéis entendido lo que ha ocurrido y poder ponernos al mismo nivel porque ya sé lo que pienso sabes entonces no entonces no sé si tenemos yo siempre reviso pues un poquito las aspiraciones no montar una consulta privada hablar con mi hermana hacer solvente el edificio tenemos pendientes cosas de estas tres descripción tenemos cosas aquí unas cuantas cosas y luego en rasgos mágicos explorar otro reino que tenemos una obsesión permanente ahí y luego obtener información al principio de las 10.000 hojas que bueno tenemos ahí también bueno ahora podríamos podríamos hacer no me preocupa demasiado entonces dicho esto lo primero que vamos a hacer llevamos ya tres sesiones prometiendo lo quítate un daño de un punto de daño grabado ya está lo siguiente que voy a hacer es no sabemos si la partida de hoy tiene es en el presente o puede ser un flashback en el pasado puede ser un trozo en el presente otro no tenemos por qué atarla necesariamente con cómo están las cosas y tampoco voy a viajar con la ficha en el tiempo y tal entonces vamos a subir un puntito de un puntito de voluntad espera que esto no es el hechizo un puntito de voluntad y un puntito de maná puede para decir no sé algo no y estamos así un poco y tiramos con esto vale tampoco como decimos no no estamos en un área simulacionista y tal o sea al final son recursos todos los puntos de vida no sé qué pues para ver un poco pues hasta qué punto queremos forzar la máquina así que ya está entonces pues si te parece si quieres podemos ponernos a explorar o si estás un poco en frío podemos ver qué cosas hacer o tal e ir viendo vamos a ir tanteando y a ver lo que va saliendo con especial dedicación a que siempre podéis proponer vosotros pero que no propongas más tú que digas no exactamente quiero esto quieres otro tal a mí me gustaría empezar con un sueño vale es que la última partida estuvimos jurgando en el cerebro de la memoria de de puc y adri desató a la memoria correcto y me gustaría empezar con un sueño no sabe el sueño cuánto de real o no es vale pero pero eso si te parece nos encontramos en en la propiedad de mi abuela en escocia y mi padre está cuando estamos en la parte del jardín mi padre está frente a su coche están ayudando a entrar a mi madre al coche porque está embarazada hasta a punto de dar a la luz de mi hija de mi de mi hermana la pequeña y mi padre está muy contento me coge me da me da un abrazo un beso pórtate bien yo en mi en mi recuerdo consciente yo no había visto a mi padre nunca así así que yo entiendo que esto es una representación del sueño pero aquí mi padre está muy contento está abrazándome besándome nos tenemos que ir pero pero pórtate bien y tal yo veo esto desde una desde una visión en tercera persona estoy viendo a mi yo de pequeño no mi hermana no está no sé no sé dónde 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 está ahora mismo pero pero eso me deja ya el cuidado de mi abuela mi abuela si está al lado mío se despiden todos muy muy contentos mi manera un poquito más está más dolorida más pendiente de la situación no pero pero eso estamos a eso nos despedimos y yo de la visión que tengo o sea desde mi visión de en tercera persona yo avanzo por la entro en la casa y empiezo a jugar no pasa paso el tiempo ahí jugando nos metemos en medio de los rosales del jardín o me meto en medio de los rosales jardín un poco a mi aire y en esa casa se va haciendo más tarde es una es un día de finales de primavera hace un día muy bueno y y entro en la habitación de mí de mi abuela mi abuela se ha quedado dormida leyendo un libro yo miro hacia atrás y me veo a mí mismo como con cara de asustado y medio agachado y me escucho diciendo vamos con cuidado en silencio pues voy voy caminando por la estancia intentando no despertar a mi abuela nos acercamos a un armario empotrado que tiene en una parte de la habitación del dormitorio y cojo una una serie de cajas me encaramos y en la parte de arriba de como si fuera un armario una especie de un cuarto donde tiene muchas cosas cojo un maletín una maleta vieja abro la maleta y dentro están las cosas de mi abuelo de cuando la guerra entre esas cosas cojo un traje me veo como poniéndome el traje pero cuando miro a mi yo no lo tiene puesto y y hay una pistola en la maleta y me me escucho diciendo quieto ahí sucio nazi y apunto a la pistola a mí a mi yo o sea se ve se ve la pistola y yo como si fuera la mano de un niño enfundada en el en el traje del abuelo y yo que estoy enfrente estoy como asustado con las manos así levantadas en eso que sin querer se dispara la pistola y impacta en el corazón a mí mismo en eso que se despierta mi abuela mi abuela está en la habitación se había quedado dormida se despierta mi abuela va corriendo coge al a ese niño lo coge en sus brazos le intenta tapar la herida del pecho con con su mano la sangre mancha el anillo de bodas que lleva puesto y esta vez si se abre la imagen y se ven a dos niños y mi abuela dice que has hecho un y ahora descubro que había dos niños iguales y yo el que vestido con la ropa de mi abuelo salgo corriendo me voy al jardín y me escondo bajo los rosales y me quedo dormido con este sopetón te despiertas en tu cama sudando muchísimo calor finales de julio se te ha estropeado el aire acondicionado en la noche en algún momento y te levantas ahí un poco en la cama de sudor con con este recuerdo desbloqueado ha ocurrido ahora y con una esta sensación como cuando te despiertas que estás como medio fresco que lo recuerdas todo y sabes que en dos minutos ya no lo vas a recordar no con la sensación de no lo voy a recordar sino con la sensación de de que una verdad con mayúscula se te escapa entre las manos con la sensación de que aparte de lo que has visto ahí hay algo más era un sueño recuerdas perfectamente lo que era pero pierdes la sensación y todos sabemos que las sensaciones son importantes ahí te ha quedado yo yo soy yo me despierto un poco cuando tienes un sueño muy vívido que no sabes si es verdad si no y te quedas un poquito así pero después me como que me auto convenzo de que esto evidentemente un sueño y ya está de todas maneras me quedo con la cosa de llamar a mi hermana que al final es con quien más o incluso a mi madre con quien más apego apego tengo no y y nada más y sin práctico no no está está perfecto pues muy bien tenemos esto aquí podemos retomarlo cuando sea pero ya hemos dado una una noción de qué es lo que ocurría qué es lo que desbloqueamos y sabemos que eso volverá en algún momento a perseguirnos en el pasado y si no recuerdo mal va a perseguir más a limi en el que a di pero no sé muy bien pues esto es lo que esto es lo que tenemos es fantástico una escena muy bonita muy bien llevada qué más tenemos pendiente ya se nos ha quedado colgado jebal dan otra vez y jebal dan tiene que mandar los bits desde su casa en barquito y les cuesta llegar a los bits a través del océano hacen hacen así los bits suben y bajan los bits suben y bajan y pasan por las olas del océano hasta llegar hasta aquí ahora no te digo no pasa nada porque hay una sesión uno por uno entonces tampoco hay que sufrir no te oigo nada y ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bien pues pues yo me quedo un poquito con eso y creo que que fue una de las cosas que salieron en la cosa que yo yo asocio de que de que el sueño me está diciendo que que haga algo con el anillo no seguramente no tiene nada que ver pero esas asociaciones raras que uno hace o si ya sabes que las casualidades son para el que las quiere sí pues en ese caso empiezo a ahora que tengo un poquito más de de control sobre el espíritu cosa que no tenía en el momento de adquirir el anillo pues un poco empiezo a a investigar sobre sobre el espíritu que habita en él si es que hay alguno fantástico sí sigue habiendo un pequeño espíritu de nivel 1 cuando murió tu abuela cuando la dejasteis morir el espíritu se debilitó pero no desapareció ni mucho menos simplemente quedó debilitado y fue de las pocas cosas que te mantenían anclado cuando los videntes estaban despersonando entonces el espíritu está debilitado está moderadamente consciente moderadamente dormitando pero sigue estando ahí sí vale puedo intentar insuflarlo de alguna manera o o darle un poquito de alimentarlo por decirlo así para que adquiere un poquito más de de fuerza por supuesto es un hechizo de nivel 3 de espíritu no tiene más bueno pues me da que no llego todavía ay no llegas todavía creo que creo que no llego todavía no tienes nivel 2 vamos a ver con nivel 2 creo que podrías pasarle esencia pero déjame un segundo que mire ya sabemos que podríamos hacer lo que quisiéramos pero me gusta mantenerme un poco dentro del alcance del lore pues por pedantería no no por otra cosa muerto tiempo vida espíritu ya no sé ni leer 2 abridor de caminos caminar entre las sombras canalizar esencia efectivamente este hechizo permite atraer a esencia de su patrón desde una condición resonante o canalizar esencia a un espíritu de su patrón desde una condición resonante vale el mago puede transferir una cantidad de esencia igual a la potencia del hechizo sin embargo no puede telecanizar más esencia por turno que su tasa de maná derivado de la gnosis por turno vale el patrón el mago permanece incluso después del cae de la duración y tal estarías en un nodo espiritual absorber esencia del nodo espiritual y quedártela tú como como maná vale o transferir esencia tuya al espíritu como si fuese maná sí perfecto vale esto no necesariamente lo despierta o no simplemente le pasa esencia le estás pasando puntos de vida sí 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 básicamente porque para que coja un poquito de fuerza vale puedo pasar tres por ejemplo puedes pasar lo que quieras porque aunque el límite es tu maná por turno o sea el límite es la potencia del hechizo y el ratio que tú puedes pasarlo es tu maná por turno pero en tu caso puedes hacer un ritual y tener eso todo el rato que tú quieras vale así que si te parece o sea no hace falta que tires vale no tiene sentido porque lo consigues eh sí que eliges cuánto maná al final le quieres pasar ehm y si te parece pintar un poco medio bonito tampoco volverse muy loco pero pintar un poco medio bonito ehm cómo lo haces cuál es el ritual si es que haces un ritual que lo puedes hacer instantáneo y hacerlo soplarla así y ya está no eh si voy a hacer un ritual me tomo mi tiempo porque ahora mismo no no tengo nada urgente que hacer y simplemente pongo un tapete como el típico que se usa para para las cartas para para el pocket cojo un tapete lo extiendo sobre la mesa coloco el anillo en el centro ehm y y empiezo a dar eh vueltas al al a lo que es el anillo al a como si fuera una una copa de cristal buscando el la vibración de mmm como como si quisiera hacerlo cantar igual que que una copa de cristal y así poco a poco muy lentamente le voy transfiriendo le me gasté tres tres puntos de maná le voy transfiriendo poquito a poco eh el mi maná hacia hacia él fantástico pues ya está poquito a poco ehm poquito a poco lo vas lo vas recargando vas eh insuflando energía eh en el anillo hay hay un hay un pequeño paso intermedio o sea podrías insuflarla directamente al espíritu pero como que el anillo te resulta un canal más más suave el anillo tiene su propia resonancia espiritual y es muy fácil canalizarla canalizarla al anillo y como el espíritu reside dentro del anillo automáticamente le gotea más que canalizarlo directamente también es por no sobresaltarlo mucho eh dices bueno me va a servir igual no gano mucho necesariamente ahí sí que pediría una tirada para ver si sacamos crítico o no sacamos es crítico pero siempre que hay una tirada puede haber un fallo eh y ya está no merece la pena el riesgo así que fantástico eh vas canalizando y vas con las ondas y tal terminas y coges el anillo le sacas un poco de brillo está fantástico está perfecto está bien y y y a priori está está correcto o sea tú sabes que ha tenido éxito porque tú sientes estas cosas eres capaz de verlas eh pero de nuevo el espíritu está en un estado de de duerme vela eh es más allá de la necesidad de esencia está moderadamente debilitado eh un hombre lobo lo vería esto de otra forma eh bueno tú sabes que los hombres lobo también tienen tienen un buen ámbito espiritual eh eh probablemente requiera de algún tipo de gesto o es como vosotros los magos lo interpretáis como mago tú lo que interpretas es que necesita un gesto simbólico porque todos son símbolos un gesto simbólico para reforzarlo eh y despertarlo más allá de lo que es la pura transferencia de energía sin sin esencia no va a ir a ningún lado eso está claro pero ahora que ya tiene la esencia necesita algo necesita como eh tú le has dado eh tú le has alimentado de forma intravenosa pero necesita un shock para despertar digamos vale pues en ese caso eh yo no lo había hecho hasta ahora eh me pongo el anillo yo lo tenía siempre colgado y esto me lo pongo y y cojo y hago así el gesto típico de de golpear y empiezo a toplar eh al hueco que se me queda empiezo a toplarlo como como quien quiere hacer el típico sonido de sí sí el sonido de silbó sí pues estoy no sé se me ocurre se me ocurre eso en principio perfecto eh vamos a hacer siempre te parece una tirada orientativa vale no es súper crítica vamos a hacer una tirada orientativa de no si es más ocultismo me he gastado un puntito de voluntad vale no es crítica eh o sea aunque fallarses tampoco va a pasar nada malo a me he gastado guapos eh un éxito creo un éxito suficiente Silbas, haces el sonido de silbar ¿qué representación ¿qué representa esta acción? Esta acción es como cuando tienes mucho en realidad no hago el silbo sino es como el soplar dentro de las manos es como cuando me acuerdo de cuando hacía frío estaba yo en Escocia y tenía las manos entumecidas el soplar, el darle calor a las manos hace que le quitara ese entumecimiento ese esa rigidez e incluso dolor a los dedos y es un poco lo que estaba intentando quitarle rigidez al espíritu de alguna manera quitarle ese adormecimiento que tiene por medio de esa acción representativa fantástico y desaparece a tu alrededor tu casa desaparece a tu alrededor la mesa en la que tenías el cuenco desaparecen a tu alrededor los sonidos de Nueva York tu concentración tu concentración en este símbolo en el símbolo recuperado de recoger el calor y el calor es vida y la vida la vida es explosión pierdes la noción de lo que hay a tu alrededor concentras tu visión mágica de espíritu sobre el anillo sobre lo que hay a tu alrededor ves sutilmente superpuesto como a través de un cristal semitransparente una mancha en el anillo que recordemos que acabas de limpiar que estaba estaba limpio la observas y con tu dominio de la vida sientes la vida a través de ella sientes la sensación de la sangre una mancha de sangre no llegas a atisbar pero sí más o menos se intuye se presiente en el interior del anillo pegado a su superficie hay una pequeña energía debería estar girando esta energía alrededor del interior del anillo ¿qué aspecto tiene el espíritu? porque no sé si hemos llegado a materializarlo alguna vez no, no lo hemos bueno, que yo recuerde no lo hemos no, por eso pues yo diría que que tiene aspecto de de cardo de cardo de de la flor de escocia pero hilado es como si fuera un una especie de cardo pero hilado con los hilos de propios de la familia con los colores de la familia como si como si estuviera un cardo en el en el campo y se le hubieran caído hilos de hilos sueltos que por el viento y se le hubieran enredado en el mismo ¿no? se me ocurre que sería que la base o sea lo que es el origen sería sería algo así fantástico pues tenemos esta flor de cardo que está deslizada dentro del interior del anillo recorriéndolo todo por dentro que normalmente tendría que estar girando tendría que estar viva está puesta está verde está fresca está bien alimentada porque tú lo has hecho te has encargado de ello pero sigue moderadamente dormida ves que esta esta intención de darle calor no es necesariamente lo que necesita ahora pero si el hacerlo te ha llevado a la conclusión de que es lo que necesita y observas y lo ves los cardos más fuertes crecen en la peor de las adversidades en los páramos asolados por el viento entre las rocas más crueles en estos pequeños huecos es donde salen los cardos que representan el cardo escocés el cardo que se sobrepone a todas las adversidades que es capaz de medrar donde ninguna otra cosa lo haría este es el significado que tiene este cardo no necesita que lo animen necesita que lo pongan a prueba observas lo ves lo sientes y poco a poco vuelves a escuchar el sonido de los pitos de de las ambulancias vuelves a estar en tu casa sigues estando concentrado pero este pequeño momento de claridad viene y se va como viene y se van muchas veces vale me quedo pensando sobre la manera de poner a prueba a este espíritu y y le susurro ¿qué eres capaz de hacer? ¿en qué eres bueno? sin esperar respuesta ni nada sino simplemente buscando una algo en lo que ponerle a prueba ¿no? y te lo colocas y cuando te notas el anillo notas un pequeño pinchazo un pequeño ardor en la piel te deslizas ves que en el interior del anillo se te ha quedado una marca ligeramente colorada como si fuese un pequeño arañazo una muy ligera muy ligera alergia ha sido momentáneo te queda ahí un poquito la marca roja y te vuelves a colocar el anillo te lo pasas a la otra mano hasta que pasen un par de horas o tres y se te rebaje esto y lo esta es la respuesta del espíritu en realidad del anillo esta es su respuesta ¿qué es lo que hace este espíritu? este espíritu está aquí para proteger a la familia ¿cómo se lo puede retar? tiene que trabajar en lo suyo espérate que voy a trabajar yo lo mío ¿me escuchas? sí bien pues entonces hay que trabajar entiendo que hay que trabajar en el en lo único bueno hay dos cosas que podría trabajar una es lo que me encargaron hacer que era poner a punto lo que es el edificio que fuera rentable y que fuera y la otra algo que no que nadie me ha pedido ni ni nada pero es el el ayudar a mi hermana que yo sé que no le va a ir bien o que no le fue bien no sé en qué punto estamos en el en el tema de lo que es la política en la carrera política hay que verlo el asunto es que quien tiene que trabajar es el espíritu no tú vale es tienes que propiciar un entorno en el que él pueda despertar él pueda hacer su trabajo es decir tienes que propiciar un entorno en el que el espíritu pueda ayudar a la familia requiera necesite ayudar a la familia vale no tienes que resolver ahora no claro no estoy pensando lo único que se me ocurre es entregárselo a mi hermana a lo mejor para que sea una cosa de guía pero claro lo perdería yo no me claro no sabemos podría acabar en algún sitio podría volver o no volver quién sabe claro otra cosa sería entrando en el no pero tampoco serviría tanto entrar en la lo que es la sombra en la umbra y a raíz de ahí mandarle hacer el mandado directamente pero el único sitio que sé que conozco yo donde hay una puerta es en la casa de el espíritu ahí lo lo veremos creo que con 2 puedes hacer algo con espíritu 2 en estos sombras magias madre mía caminar entre las sombras un segundito a veces los señores este hechizo oculta a la atención a los ah no es protección contra espíritu esto vale dice agar el pozo esto es cerrar una puerta pero no es abrirla el hechizo protege una fuente de esencia dificultando a los espíritus se le meten de ella y tal vale no despertar espíritu fortalecer tendría que tendría que ser de nivel 3 alcanzar si 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 tendría que yo incrementar mi poder en espíritu para poder hacer que decir desde luego entrando entrando a entrando a la sombra al mundo de los espíritus ahí te saltas todas las te saltas todas las normativas y todas las cosas tú llegas ahí ahí estás manipulando el espíritu en sí tal cual no ya no es no estás haciendo resonancias ni simbologías de nada es llegar allí agarrarla de las solapas y hacerla así ya lo que es ese el único sitio que se yo donde hay una puerta es la casa de Aspi el único que conozco por el momento y y claro no sé si la cosa está como para ir a a la puerta está bien qué decir lo puedes tener ahí puedes perseguirlo esto podemos continuar con otra cosa y también puede surgir en cualquier momento lo que sea o sea que sí bueno yo creo que que un poco a caballo entre una cosa y otra creo que que podría dejar a este espíritu pero cuando tenga un poquito más de poder vale pero lo que sí podría es un poco cerciorarme de ver cómo está la situación actual de la familia para saber en qué en qué punto estamos y qué correcto y en qué hacerle poner a prueba el espíritu perfecto pues Fion y Catriona tus tíos que son ahora digamos los líderes del clan están de viaje por Europa se están reuniendo están haciendo una pequeña gira Londres París Estrasburgo Berlín Bonn y bajarán hasta Milán para trabajar con asuntos de la familia y también enseñar para enseñar un poco a tu hermana enseñarnos a llevarla ahí que lo vean otros líderes ella ella aspira al parlamento escocés no aspira a ninguna de estas otras cosas pero todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien que siempre te puede facilitar las cosas o que te puede hacer algún donativo la ley de campañas en Escocia no es como la de Estados Unidos que es el que más paga pues oye premio para él hay normas sobre quién puede financiar qué y cómo se hacen las cosas pero también hay ciertas cosas pues oye sobre cómo se lleva la publicidad con a la hora de que aparezcas como donante o tu partido aparezca como donante en obras benéficas en otros sitios y tal que no son campaña electoral pero generan prensa entonces están un poco en ese en ese asunto como decimos Madeline está está con ellos y bueno también están aprovechando técnicamente lo que están es de vacaciones porque es verano ¿vale? pero son vacaciones son vacaciones de las de estar trabajando por la mañana y por la tarde tienes una reunión y entre medio te coges un avión y te vas a no sé dónde así que en eso en eso están ¿qué más? ¿tu madre? ¿Melisa sigue dando la vuelta al mundo? ¿en estos momentos debe de andar debe de andar por por Oriente Próximo por Jordania o por algún sitio de estos os han mandado tenéis un grupo y de vez en cuando pues os mandáis fotos ¿no? de la familia o pues que está en un oasis tomando tomando té con una una bufandilla de estas por encima con las luces con las luces de las velas de fondo el oasis reflejándose y tal perfecto hazme una tirada si te parece de astucia más investigación vale o socializar sociedad astucia más sociedad o astucia más investigación la que más conveniente te sea yo creo que investigación investigación sí que lo he dicho sin mirar la ficha pero digo me cuadran cualquiera de las dos ah pues no no saco nada vale ves ves las fotos y tal está está bien sí que ves la hora de la foto son como las 11 de la noche y tal que es pelín tarde para andar tomando té y luego tu madre es de levantarse súper súper temprano y acortarse también muy pronto es poco habitual a ver ella está de viaje está de vacaciones y tal pero incluso estando de vacaciones ella es de decir mira me levanto ella se levanta con el sol o incluso un poco antes solo lo tiene muy mamado desde desde pequeñita desde cuando la se borran en la segunda guerra mundial y tal y y se levanta porque al que madruga Dios le ayuda e e e incluso de vacaciones es de levantarse muy pronto muchas veces incluso antes que el resto del personal y es 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 poco habitual la verdad no es que pase nada malo pero es curioso no no es curioso pues yo creo que que teniendo en cuenta de que tengo unos días por decirlo así yo creo que me voy a dar un salto sí a molestar a mi mi tío y mi tía y todo eso hacérmelo en contradizo en donde quiera que estén ahora ajá y le ya que ya que ya que criminal tiene la costumbre de de coger las cosas mías sin pedir permiso yo le voy a decir a morgan que si quiere acompañarme que me voy a Europa unos días que si quiere venirse morgan está así un poco dice pues de hecho sí me convenía me convenía ir a visitar a a unos amigos de allí así que sí 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 claro claro cómo no os vais a Europa claro que sí os cogeis un avión y os vais a Europa tengo algo aquí que parezca europeo bueno te voy a poner un yate venga yo casi sí bien cogeis el avión cogeis un avión hasta Bruselas perdón hasta Londres de Londres cogeis una conexión a Bruselas y en Bruselas ella se despide se va a coger un tren para ir a hacer sus cosas tenéis ella o sea el enganche y tal no le corre tanta prisa o sea si queréis hacer algo por Bruselas tenéis como mediodía para estar ahí hablando haciendo cosas y tal y si no tus tíos han venido con tu hermana aquí a visitar el Parlamento Europeo una visita educada pues a ver cómo es el Parlamento Europeo que se lo enseñan por dentro y tal vale yo a ver simplemente era como como ya ella había comentado de ir a Europa no sé qué no sé cuánto digo yo para no ir solo pues se lo propongo más que otra cosa para sí 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 va contigo y va fantástica sí 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 pues pues bien le digo de ir a a donde ellos se supone que van a estar y un poquito de hacerme a no estoy de aquí de viaje con una amiga y mira un cuadro que he estado en ustedes y un poquito más me hago el incontradizo o sea voy a donde están ellos y me hago el que estoy aquí de casualidad fantástico no sé si tú sabes que Morgan es Maga o no sí sí lo sé bueno vale ahora sí lo sabes ahora sí lo sabes después de esperar el avión montarte en el avión y tal es que ella no está cómoda con los aviones no termina no termina de gustarle pero chico es lo que hay y la vez que en vez de en vez de tomarse un valium como todo el mundo la vez que se sienta un poco empieza empieza a hacer ejercicios de respiración y tal y dices ah mira le gusta el yoga empieza a meditar y notas un ligero aura sobre ella y un ligero efecto de vida moderadamente soporífero y le va a durar pues unas 5 horitas que es lo que dura el vuelo a contracorriente bien perfecto así que nada yo me sonrío y yo yo si me mantengo de una una forma más más sin edulcoral por decirlo así sin más que nada por si pasa cualquier cosa lo bueno del hechizo es que es un hechizo cuando quieres lo rompes bueno voy a voy a imitarla y si tal pues nos damos un saltito por los sueños ya que estamos vas a descansar o sea no se duerme se queda así como relajada y tú bajas un poco ella ves que te mira así de reojillo y hace y no dice nada más pues nada aprovecho que estamos o intento aprovechar que estamos en ese punto para un poquito preguntarle sobre ella sobre un poquito la típica conversación de de viaje de que tenemos tiempo aunque estemos aquí en este punto pero que tenemos tiempo pues una una hechurita de manipulación más socializar venga ahí está oye y estás de que no eh no si no salieron ay vale vale me había parecido que era el cero de arriba vale tres éxitos vale está bien está bien vale estar charlando con ella no estás preguntando y eso y poquito a poco pues estáis tranquilitos los dos el vuelo es moderadamente largo y la conversación va un poco pues en en derroteros no pues oye mira yo voy a aunque ya os habéis puesto un poco de acuerdo que es lo que es cada uno y tal pues dice pues sí yo voy a ver a mi hermana vamos a visitar el parlamento europeo y tal y y ella cuando dice el parlamento europeo hace una vez eso bueno ya a ver qué me ha tocado aquí qué es lo que le pasa a esta y y ella se da cuenta de que has mirado y tal y dice no 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 me entiendas mal eh en nuestra familia opinamos que el parlamento europeo es una herramienta de los evidentes del trono ah pues pues no lo sé supongo que al fin y al cabo busca homogeneizar todo que todo sea igual tener más poder que todo lo demás por supuesto con buenas palabras por supuesto con con educación con promesas pero al final es lo que es nosotros manamos y vosotros obedecéis si viéndola así tiene tiene toda la pinta una sospecha una sospecha que tengo pero al final es como todos los gobiernos y vamos a ver ¿no? claro y por eso los gobiernos de los guardianes del velo a pesar de lo que diga a pesar de lo que diga a pesar de lo que diga liminal no que el espíritu humano que el no sé qué los gobiernos por muy democráticos que son al final son para lo que son ya no si si no te falta razón seguramente algo algo de mano tendrán ellos ellos ahí metidos pero también pienso que que quizás nosotros tendríamos que que meternos un poco en esos asuntos porque al final la única manera de cambiar las cosas es desde dentro ¿es la única manera? bueno quizás no pero quizás la más fácil o no tampoco la verdad que no sé yo con temas de política me pierdo bastante bueno pero vamos a ver a tu hermana que es política ¿no? ya pero eh tu hermana pero tu hermana ¿duerme mucho o ha despertado? no 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 ella ella te va a dormir no 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 sé que se despierte así como nosotros de sí 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 me entiendo eh la verdad es que tiene que ser aburridísimo ¿no? estar en una familia de durmientes yo lo era hasta no sé demasiado así que la infancia mía fue igual que la de cualquier otro no la de cualquier todo del muro porque la gente no despierta normalmente hasta pasados los 16, 18, 20 años pero por eso pero no quiere decir que no haya quienes se les vaya preparando desde más jóvenes mientras que estéis hablando de si durmientes o no con el zumbido del avión un zumbido blanco eh todo el mar está cubierto de una capa bastante homogénea de nubes eh restos de la tormenta que hubo hace unos días en en Nueva York ha ido así que va siguiendo las corrientes oceánicas en dirección a Irlanda eh viajáis todo todo parado todo tranquilo eh vosotros que vais bueno tú no tienes tantos recursos ¿no? no yo tengo el básico de de los videntes si me pudiera o que me dieron básicamente me dio un 2.500 dólares vais en turista vais en turista estaba mirando a ver si vais en primera o no vale si vais en turista si en turista la gente va descansando eh hay un cierto ambiente no es no es un hechizo pero sí que hay una cierta sensación eh sobrenatural en este en este sueño a veces pasa ¿vale? hay veces que se juntan las cosas se juntan hay muchas teorías las ondas mentales de la gente no está claro ¿no? y y se hacen pequeños campos mágicos de muy baja intensidad que sobre todo afectan normalmente a emociones o sensaciones o cosas así está todo el mundo como un poco un poco tirado igual es porque vosotros habéis hecho a los dos un poco de magia de sueño quizá no está claro el asunto es que estáis hablando todo el mundo está dormido vosotros que si dueño que si sueño que si no la verdad en mi familia llevamos durante siglos con una larga traición mágica obviamente no todo el mundo despierta pero quienes no despiertan por lo menos son Proximi pues tiene que ser fascinante si bueno no sé tampoco que te sorprende ¿no? al fin y al cabo Liminal te habrá dicho lo mismo de la suya pues no la verdad es que no hemos hablado mucho de temas familiares como es al final mira a él ya sabes que le gusta mucho que le cuentes cosas pero luego él suelta lo que lo que le parece y de lo que le parece te lo puedes querer a ratos a mí a mí me lo cuenta todo bien no yo de todas maneras tampoco soy de estar preguntando mucho sobre sobre temas familiares esto es te pregunto a ti porque al fin y al cabo nos queda mucho tiempo un poquito por tener conversación claro 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 que sí es que ella no está convencida del asunto o sea tampoco le parece mal simplemente que dice sí claro no le parece mal tampoco la conversación si está dentro de ella es porque está de acuerdo observa si no tienes claro si está haciendo magia de algún tipo que tú no controlas o no ¿estás bien? sí a veces me gusta mirar a la gente y ahora aquí como hay confianza pues no pasa nada a veces me quedo mirando a la gente por la calle en el parque y a veces se lo toman a mal no entienden que es una forma de apreciación sí sí tú mírame lo que lo que quieras que no hay problema ¡Uy! te estás poniendo tú muy arriba ¿eh? nada nada no te preocupes no ya sí es broma pero si quieres no es broma ¿no? anda que claro hombre ¿y dónde te vas a alojar? porque ahora lo siguiente será que nos alojaremos del mismo hotel para pasar la noche no eso como tú quieras eso yo no no hombre habrás cogido un hotel ¿no? antes de ir sí claro ¿qué has cogido? eh yo a ver te he pillado desde la reserva de los dos pagamos allí cuando lleguemos al hotel pero si tú eh no no está bien está bien no no pasa nada te estamos hablando estamos estamos entre amigos tenemos confianza que sí que sí que sí por eso yo hice la reserva ya llegamos allí y ya se puede modificar lo que sea que es pagarlo ahí en el sitio simplemente para no quedarnos por si acaso haya no sé un son auto algo así claro claro un país extranjero que hablan idiomas extranjeros hablarán alemán francés 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 me gusta la idea del francés y me caen bien los parisinas fíjate lo que te digo la gente dice son bordes es verdad no es que sean bordes es que tienen claro lo que quieren y lo que no quieren pues ya está ojalá más gente en la vida tuviese claro lo que quiere y lo que no pues no pues sí pues no no es mala percepción esa yo yo por último últimamente no lo he tenido tan claro me he visto abocado a seguir las las pautas que de cosas que no quiero seguir pero ¿por qué lo haces? esa es una buena pregunta la verdad es que me lo he planteado durante los últimos años creo los últimos años últimos meses más bien creo que la muerte de 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 mi abuela creo que me marcó y al dejarme en herencia el el edificio que que estoy gestionando pues no sé creo que como que se lo debo no sé una sensación así ahí te afecta mucho la muerte de tu abuela lo siento de verdad eh no no te preocupes es el a ver una señora mayor pero claro el lo que implicó en ese momento estaba reciente mi despertar hacía hacía poco que me había ido de la familia y es como que la la conexión que me devolvió al núcleo familiar como que si ella no hubiera muerto quizás yo no estaría otra vez eh unido a la familia de alguna manera mmm no entiendo mmm si ella no hubiera muerto tú no estarías unido a la familia mmm curioso como son las cosas en mi familia pasa al revés si la muerte se para muchas veces verdad y no solo no solo cuando una persona evidentemente fallece y y no deja sino cuando se rompen los nexos en cuando la muerte de una persona rompe los nexos de del resto de de la familia suele pasar lo he visto más de una vez mmm y tú crees que eso siempre es malo no 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 digo que siempre sea malo de hecho hay veces que es el liberador incluso pero pero claro eso depende siempre de la familia de las personas todo cada uno cada uno es un mundo y y la y lo que funciona uno no tiene por qué funcionar que el otro ya veo ¿te preocupa algo? más que algo a alguien ¿te puedo ayudar? no a mí no en realidad es más bueno no sé no sé yo quién para decírselo pero yo creo que el liminal debería dejar este el tema de su padre pues pues no sé no 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 creo que que tenga el el conocimiento suficiente para opinar de ese tema así que no te sé decir no 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 conozco bien ni a su padre ni ni a su familia como para para meterme es curioso que que conozco más a la familia de In Pisi que la de bueno pues nada ya está si no te importa voy a terminar de dormirme que todavía nos queda mucho tiempo y luego tengo muchísimo y es más si no sé que y ya está de hecho cuando cuando llegáis al hotel y demás ella o sea llegáis con el taxi coge su maleta y te dice bueno pues ya nos veremos pues nada ya nos veremos y se va y desaparece de aquí Adri Nato las mata callando está Adri sufriendo en el chat no pasa nada no pasa nada muy bien eh vámonos de aquí este hilo ha ido por aquí podría haber ido por otro sitio eh viaje viaje por Bruselas viaje te quedas te quedas con con Fion quedas con con tu hermana bueno quedas con tu hermana Fion pues va cuando te ve te saluda hola extiende la mano yo tengo otra vez el anillo no lo tengo la mano lo tengo por dentro y le extiendo la mano se la doy se la aprieto él te la te la maneja adecuadamente ni mucho ni poco uno dos tres suelta además es que como si lo vieses contar en la cabeza eh que tal que tal están están todos que buenos encontrarnos por aquí pues eh si estáis ahí en un comentario en que tal que tal estáis todos estáis dando un paseo en bicicleta estáis comiendo gofres bueno estáis comiendo gofres tu hermana Badelaine y Catriona tu tío no tu tío está al teléfono hablando con con cosas viéndoos comer gofres tú comes gofres no comes gofres fantástico muy bien pues comes unos gofres os acercan en Bruselas hay un momento que os acercáis al al Atomium nos hacen pasar lo veis por dentro que bonito que luces tiene por dentro es increíble que cosas salís fuera os llevan al edificio del parlamento Bruselas es una ciudad que está entre dos aguas tiene zonas como muy modernas muy de cristal muy de tal y pasas al lado y es todo como viejuno así como de cuentecito de hadas y tal el tema es que la parte que es moderna es tirano fea hay que decirlo todo hay que decirlo todo que la parte que es moderna está hecha para ser muy utilitaria y poco más ni un árbol en las aceras ni una triste cosa pero bueno lo ves y sientes por debajo por detrás rodeándote un leve zumbido una leve sensación de la historia siempre que vas a una ciudad nueva lo notas las ciudades tienen su propio espíritu y aunque no estés hablando se siente tiene un ambiente llega un momento en que te acostumbras y ya ni le prestas atención pero pero tiene su su ambiente es un espíritu de estos europeos tirando arrancios en los que hay capas sobre capas sobre capas sobre capas de toda la historia que se ha ido montando allí y hay una cierta pugna una sensación amplia grande como si fuese el cielo el mar y las montañas sobrepuesta a la sensación vertical del espíritu de la ciudad hay cierto conflicto entre entre dos fuerzas grandes lo global y lo y lo local chocando aquí no en un choque simplemente están a veces se llevan bien a veces se llevan mal pero conviven y vas dando vueltas vas teniendo esta sensación Fion hay un momento en que os deja me voy dos horas que tengo una una reunión se va del parlamento y te quedas un momento con Catriona y con Madeleine en la tienda de recuerdos del parlamento europeo un montón de pines de bodas hay recuerdos caros también hay aquí si te quieres llevar alguna bandera medellas conmemorativas hay un montón de cosas Madeleine está pues hablando un poco con la gente está haciéndose fotos para mandárselas a su community manager y que las gestione como tenga que hacerlo de la yo que sé en algún momento le he hecho alguna foto le he hecho una mano para sí claro 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 y mientras tanto mientras vamos caminando me intereso sobre sobre cómo ha ido todo estas últimas semanas que al final en qué quedó con con la carrera qué tal está la hermana que hace un montón que no la veo cositas varias de pues muy bien que está muy ilusionada con el tema del parlamento europeo que todavía no ha dicho nada oficialmente pero bueno que ya se ha filtrado que está un poco en la carrera y que le viene bien al final que habría esperado un poco pero bueno que le viene bien está tirando y demás y nada es un rollo porque es que te pones la verdad que es que mira si la política local porque ya era concejala en lo diré en oh en edinburgo pasarse de la local a la nacional es un asunto porque vienen que si los ingleses vienen y los laboristas por un lado luego por otro los tories que te te rompen las pelotas luego el zoom el zoom colega es que vaya puta mierda de periódico notas la la te puedes creer te puedes creer que han hecho un montaje mío en bolas un montaje pero que es que se ve la foto se ve la foto del recorte de la cara o sea a ver claro se lo han mandado a los abogados pero claro el daño ya está hecho eso está lanzado está esto y la gente ya está come come coño que si quisiera salir en bolas pues saldría en bolas me iría a Ibiza o a donde sea y saldría en bolas y ya está si yo no tengo problema con eso lo que tengo problema es que me han hecho un recorte sí sí la misma Merkel Merkel salió en bolas en su juventud ya está la Merkel es alemana hay que decir que los almenos son un poco raro para eso sí 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 pero tampoco pasa nada y bueno si quieres mira aprendí una cosa estando en en una excursión en los apalaches es una es una bobería pero pero quizás no está de más que que lo que te lo haga mira cierra cierra los ojos un momento dame las manitas vale a ver uy que misteriosa a ver a ver piensa en en cómo te ves tú dentro de de un año o de dos años cuando ya estés tú en tu en donde quieras estar donde quieras estar le repito uy estoy 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 poniéndole un el el cartel pegado en la puta puerta al Zoom el cartel de cerrado pues pues que quieras pero es que me ha venido me has preguntado es lo que me ha venido pues céntrate en ese en ese momento y y y estate ahí un un segundo mantente ahí y yo le voy a y aparte yo le voy a hacer un no tengo destino no tengo no tengo nada pero le voy a le voy a hacer un pequeño ellizo de de proteger de escudo efímerico que no a ver no sirve de nada pero un poquito bueno una protección que que le hago ¿no? yo de y y se lo lanzo digo yo espero que 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 tu futuro esté esté protegido y tus sueños se cumplan y en esto que estamos allí en en la en la de la tienda de de souvenir hay un hay un pequeño broche de otra cosa que no tiene nada que ver pero cuando lo cojo se transforma en un en un cardo con materia para me gasto el maná y y digo mira qué casualidad y se lo pongo en la sola digo esto te dará suerte y es un pin de es un pin que lo he pillado ahí sí 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 un pin de cardo fantástico tiene forma de cardo fantástico me encanta voy a editarlo aquí voy a ponerlo a anotarlo hermana madeline ciencias políticas pin de cardo espera que no sé si estoy he tomado lo que no era vale es un poco a ver el de la protección contra espíritus y lo del pin es como en mi cabeza es como enlazando el espíritu mío que tengo en el anillo un poquito enlazándolo al destino de de madeline no teniendo destino es la la forma que a mí se me ocurre de enfocarlo en esa manera está bien claro que sí a falta de pan buenos unos días sí sí por eso muy bien pues haces eso estáis dando estáis dando la vuelta estáis haciendo las cosas quedáis para cenar una cena temprana a las 6 de la tarde vais a un restaurante tradicional elegante vamos aquí un sitio más tranquilo estáis todos y bueno pues estáis cenando con una cierta elegancia han venido un par de de amigos de de Zion un par de tipos alemanes no sabes quiénes son pero bueno están hablando en alemán de sus cosas y tal Zion habla 6 idiomas el tío pues yo aprovecho ellos están hablando sus cosas yo aprovecho y hablo con si no está metido en la conversación obviamente hablo con mi hermana y le digo llevo mucho tiempo preguntándome por qué la abuela se enterró en Estados Unidos y no en en Escocia yo sé que no viene a cuento pero el no sé estamos aquí todos me vino me vino ella a la cabeza pues la verdad es que fue una decisión del tío Fion nos sorprendió a todos la verdad se lo discutimos mucho la tía también estáis hablando un momento que bueno ahí es una mesa grande estáis varios no es un restaurante ruidoso pero hay un cierto ron ron de fondo podéis tener unas ciertas conversaciones privadas pues cuando la gente se levanta al baño están hablando hay un momento en que vuestra tía está hablando con los otros señores alemanes también y eso se ríen un poco ellos están haciendo tu tío ha venido a hacer negocios y tu tía está como ablandando no hacen poli bueno poli malo están un poco en ese juego y vosotros pues tenéis unas opciones hay un momento salís a fumar porque tu hermana fuma salís un momento a fumar fuera de la terraza también pues la tía la tía además fue la que más la que más protestó al principio y no lo sé algo ocurrió porque al final se puso de parte del tío pues la verdad es que me extrañó y después por H o por B al final nunca lo pregunté ya sabes que el tío siempre está manejando siempre está gestionando y a ver es como es es como es y no no pero también es cierto que gracias a lo firme y rígido que es funcionan las cosas del clan ya ya claro y tiene mucho trabajo que hacer tiene mucho trabajo que hacer de hecho por eso también me presento un poco a las elecciones porque desde Londres quieren rebajarnos quieren rebajarnos las potestades y poco a poco pues esto lleva a lo largo a lo lejos a la disolución de pues después del después del Brexit ya sabes que muchos no estamos de acuerdo y que hicimos un referéndum en Escocia precisamente para quedarnos dentro del Reino Unido y luego van y se van si sabes y esto esto no ha sentado bien y al tío al tío le ha hecho daño nos ha hecho daño a los negocios de la familia y todavía estamos un poco intentando recuperarnos por eso estamos haciendo también esta gira pues ya ya yo entiendo yo entiendo eso pero tendrías que preguntarle el tío ya sabes que guarda las cartas cerca del pecho sí no yo tampoco le he querido preguntar porque también entiendo que para él esto sea una nimiedad o como va a ser una nimiedad donde donde enterramos a la abuela yo entiendo que no pero a lo mejor él tiene otro pensamiento o tiene muchas cosas en la cabeza no el tío nunca tiene otras cosas en la cabeza siempre sabe muy bien lo que está haciendo lo que pasa que no ha querido decirnoslo y es cierto que yo también me he quedado un poco pues con el asunto y no te creas que lo pregunta solo tú que lo preguntan otro lo preguntan pues de otras familias me lo han preguntado también en el partido hay gente ahí en en el twitter también que dice que no seremos tan escoceses si tenemos que enterrar a la gente fuera de escocia no ya que eso yo entiendo que tampoco le le sentará bien a a pues no obviamente pero el tío lo que dice es que que no hay que hacer caso de los perros que ladran a la luna bueno no lo sé pues entonces tendré si si no se lo he dicho a ninguno de ustedes pues tendré que preguntárselo yo entonces bueno pues si te si te lo cuenta a ti ya tienes más labia que yo y yo tengo muchas hay que decirlo ya 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 no a ver todo esto fue hace poco tuve un sueño que que me volvió a traer a abuela a la mente y claro es terrible que la verdad que que estuvieses allí me habría podido gustar me habría gustado verla en pues no sé antes además es que no o sea joder si estaba bien si los médicos el señor el señor el señor el señor el señor el señor dijo que estaba que estaba bien estaba delicada pero joder bueno por eso lo despedimos no creo que fuera tú sabes que que ya tenía una edad y tenía los achaques pero es su trabajo por eso es por eso es de los mayores especialistas en geriatría y esto lo tendría que haber previsto que una cosa es o sea que de repente que a la abuela le dé un no lo sé la verdad es que nunca terminó de quedarme claro qué es lo que ocurrió es que a ver te podría ser técnico pero básicamente es que la la metralla el que tenía cerca del corazón le había cicatrizado eso impedía que que bombeara adecuadamente y y claro un ataque al corazón o una una arritmia que para otra persona quizás no hubiera sido suficiente para ella debido a esa a ese engrosamiento pues pues fue más más letal yo no 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 quiero disculpar tampoco al médico pero yo entiendo de que es poco poco fácil para un experto un geriátrico ser tan preciso en temas que es más un cardiólogo lo que lo que vendría lo que lo que sería de de importancia ahí no pero bueno ya lo que fue fue y y no hay que ahondar en eso creo yo y como va lo de tu consulta pues mira bien eh he avanzado bastante en las obras eh me quedan todavía algunos algunos papelillos que 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 arreglar no pero que lo que es la propiamente lo que es la estructura por decirlo así ya ya la tengo tuvo unas sobras hace hace poquito para para eso y y queda simplemente ponerla a andar no sé ahora mismo no tengo tanta solvencia como para para contratar a nadie que para eso para que me lleve el asunto así que lo haré yo el tema de de lo que es atender a las a las llamadas y todo eso lo haré yo en un principio y así empezar poquito a poco no deberías dividir tu atención estimado sobrino sale por detrás vuestro el tío Fion con otro cigarrillo golpeando en la parte de atrás de una pitillera dorada eh tu hermana que lo ve que viene y dice uff me voy a los postres antes de que la tía se los coma todos tu tío se enciende el cigarro quería estaba dividiendo porque quería tener un poquito más de solvencia para para intentar terminar de solucionar todo el tema del edificio cuando una serpiente detiene dos cabezas una acaba mordiendo a la otra no puedes dividir tu atención en estas cosas y tu responsabilidad es gestionar el edificio esto es lo que me prometiste si lo estoy cumpliendo todavía no están pagadas todas las cosas eso es lo que me está diciendo el contable ya es cierto que todavía no están pagadas todas las cosas ¿cuántos meses llevas con esto? ya sé unos cuantos por lo menos 6 6-7 en 6 meses en 6 meses no has podido recoger unas rentas bueno hay algunas personas que que lo han tenido más complicado que otras hay algunas personas que no pagan sí pero bueno a los que a los que no han no han conseguido pagar y no ha habido manera de de contactar con ellos ya sé ya sé la cámara de dos cilindros desalojados lo que pasa es que hay problemas para para volver a a que esas viviendas puedan recolocarse y después hay otras personas que no es lo que me dice el contable el contable me dice que están salvo el piso del cuarto debajo del tuyo el resto están el resto están todos ocupados y no están todos pagados no no hay hay alguno que otro que me ha pedido eso que le dé un poquito más de tiempo un poquito más de tiempo después de un año entero sin pagar más otros seis meses vale ya es un trabajo sencillo el edificio está gestionado no tienes que preocuparte ya sabes que que el señor Charmaine te ayuda con todas las cosas que necesites de papeleos lo único que tienes que asegurarte es de que no estallen las tuberías y que la gente pague es un trabajo sencillo hay gente sin estudios que hace eso ya tú eres cirujano vale sí 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 ya lo pillo no se trata de mantener vivo un cuerpo relleno de metralla es cobrar unas rentas pero entenderá tío que después de estar acostumbrado a a salvar vida me cueste destrozarle la vida a alguna gente destrozarle la vida no sé echarlo a la calle me resulta un poquito entonces a lo mejor es que esa gente es más importante que tu familia no no lo es pero pero claro no creo todos tenemos que cumplir una función y ese edificio cumple una función dentro de la familia también y no veo que estés apoyando no veo que estés apoyando creo que estás fallando por segunda vez una cosa perdona que yo no te odio que parece que te he echado un broncazo ahí de la hostia vale pero que no vale 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 yo que sé dale pa'lante no te preocupes eh nada que yo lo entiendo pero que yo no creo que porque a ver no se trata de lo que tú creas si quieres compras el edificio cuando tengas el dinero y entonces lo gestionas como quieras hasta entonces no es tuyo no tienes que creer tienes que hacer vale también está bien intentaré intentaré no lo intentes hazlo vale tienes capacidad más que suficiente eres un hombre inteligente culto de mundo viajado tienes capacidad de hacer las cosas no de intentarlo está bien ya veré cómo lo hago entonces y tu tío se queda echando con el cigarro mirando un poco a los tejadillos es un edificio de cuatro plantas en el casco antiguo y más o menos se ven todos los tejadillos de alrededor las lucecitas que hay dentro del dentro del centro de bruselas con los grandes edificios de negocios hacia el norte en el fondo y ya que estamos hablando de lo que le conviene a la familia porque combino que mi abuela fuera enterrada en eeuu porque yo sí cumplo con lo que necesita la familia y esa era la decisión correcta ya no te estoy juzgando simplemente quiero saber por qué es la decisión correcta vamos a tener que presionar aquí para conseguir una tirada está claro está claro la cuestión es que me cuentes tú qué tirada prefieres elegir yo prefiero yo lo estoy yo lo estoy manipulando aquí porque hoy intentando usar el rollo de de lo que le conviene a la familia como un ignorante para enterarme de lo que estoy jugando con el ego del de que yo estoy y no sé por qué vale porque está haciendo las cosas entonces vale pues manipulación más persuasión menos cuatro dados vale esto es público porque conoces a tu tío y sabes que tiene cuatro dados en compostura vale yo me voy a quitar un punto de voluntad y tiro con menos un él se va a quitar otro punto de voluntad y te va a anular el tuyo vale muy bien con menos cuatro entonces nada lo lanzas lo miras te cierra te cierra en vano o sea es alguna vez habéis comentado tampoco te has puesto has comentado pero tampoco has metido no ha sido a cuchillo para que estás siendo un poquito más insistente más vehemente y te cierra en banda absolutamente es una cerrazón tú que observas tú que sientes notas como se empieza a disparar la adrenalina por sus venas notas notas como sus músculos se tensan ligeramente como su respiración se agita lo notas porque son cambios minúsculos apenas quizá un polígrafo podría detectarlos o quizá no pero tú sí y además tengo lo de la vida activado y si para eso por eso tienes estas estas sensaciones y notas la tensión en tu tío es o sea es tensión o sea no te está no te lo está haciendo por desprecio ni porque piense que tú eres tonto ni nada por el estilo hay tensión en esa cerrazón suya hay un está guardando un secreto pues yo que veo eso digo no me no me entiendas mal tío no yo no estoy poniendo en duda tu criterio ni mucho menos entiendo que es una buena razón la que ha llevado a eso no me cabe duda simplemente si quiero ser útil a la familia quiero entender ese tipo de cosas ponen orden el edificio y entonces hablaremos pues está bien pues nada así lo haré y en ese momento me contarás entonces todo y le extiendo la mano le extiendo la mano yo no tengo destino pero extiendo la mano y un pacto de caballeros antes mira así un poco de arriba abajo te voy a arrastrar este este fallo vale te mira un poco de arriba abajo esto es innecesario dentro de la familia apaga el cigarrillo y se mete para adentro perfecto pues me lo llevo perdona lo siento que tensión conmigo no tengas problemas sí 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 no pero vamos que no lo cuento vamos a poner otra musiquita distinta vale muy bien el resto de la cena transcuye con cierta normalidad tu tío enseguida vuelve a poner la cara de la cara de empresario diplomático y enseguida habla no es que sea el centro de la fiesta pero de nuevo está hablando es correcto con vosotros os pregunta os consulta un poco también para demostrar que él es un hombre de familia y de valores no pues habla con tu con tu tía que es su mujer habla con vosotros que estáis aquí y un poco delante de los alemanes para que lo vean un poco y ya está es un poco es un poco un poco actuación para demostrar que él es un hombre de familia y tal está seguro que hay más gente en el restaurante que lo conoce también es un poco porque lo vean sin ser exagerado vale pero por otro lado es cierto que le preocupa y le interesa y quiere saber cómo quiere saber cómo estáis o sea tu tío es borde de la hostia pero es cierto que le importa la familia lo que pasa que como lo gestiona pues es como es pero o sea es un a mí me gusta yo cuido de mi familia cuido de los míos y que se vea ahí lo ves ahí unos ligeros ecos tú que sabes ver en los símbolos que sabes ver en las cosas que hay más allá de lo evidente ves una ligera resonancia ves un ligero cardo no porque haya un cardo pero lo ves como como las púas que lo cubren a él que tiene muchas ves como las púas que lo cubran a él se extienden pasan a través vuestro y sus puntas quedan hacia el exterior quedan por fuera de la mesa protegiéndola como si fuese una bola de de cardo ante cualquiera que quisiera acercarse una pequeña simbología que no me resulta para nada extraña la forma de de cariño protector de esa manera que suelo ver en mi familia así que que no es nada raro pienso le doy vuelta a que es curioso qué que después yo en mi forma en mi forma astral termine siendo una una persona envuelta en rosas que no deja de tener espinas también correcto es como si fuera de la muy parecido pero de otra especie o sea que y voy dándole vueltas a eso mientras 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 voy voy cenando e g al final el el objetivo mío que era simplemente ver en directo in situ el el estado de la de la familia que está como si se sigue trabajando se sigue sé lo que tengo que trabajar yo así que le que el en una de estas que a lo mejor los alemanes estén se haya levantado o lo que sea le le pregunto a mi tío y en general el estado de la familia como cómo lo ve después de todo lo que hemos pasado en estos meses el estado es correcto casi todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer hay como siempre pues trabajos que hacer trabajos que completar hay aspiraciones pero tu hermana está en lo que tiene que estar tu madre no está generando ningún escándalo así que está bien nos hemos protegido de quienes querían hacernos aprovechar la muerte de mamá y tenemos grandes esperanzas puestas en tu hermana creo que será un gran paso el tener a alguien dentro de lo que es la vida política y no sólo en la vida empresarial y social de del clan creo que nos puede nos puede abrir muchos caminos y creo que nos puede ayudar muchos y a las a los centenares de familias que dependen de nosotros lo que me resulta chocante en los ataques directos que caso lo digo delante de mi hermana los ataques directos que ha sufrido ella me sorprende mucho cuando tu hermana miras un poco de reojo como diciendo a ver dónde abajo en esto o sea no por nada sino decir esta conversación yo ya la he tenido yo no quiero no no quiero saber más el fantástico no él tu hermana sabe cuidarse sola y sabe que tiene todo el apoyo de la familia y las personas que han realizado esto se verán con toda la fuerza de los macarty en los tribunales todo tiene su proceso y esto también pues de verdad espero que lo hagan que se lleva a buen puerto esto no que al final los escarnios de este de este estilo no no son ni de buen gusto ni ni ha tenido su parte positiva porque está claro esto demuestra miedo porque no haces algo así con alguien que no te importa o que no te intimida así que esto demuestra que no te importa o que no te intimida que tu hermana tiene buenos proyectos buenos proyectos en esto que cambio un poquito y le doy un codazo a mi hermana medio medio así como como para que se entere de de que hay un cumplido por debajo tu hermana estaba con el helado y le dice hace así un poco y tal te da el te da el codazo de vuelta así y te sonríe así un poco de de reojillo detrás de la cucharilla para que no le vean bien bien pues nada pues la verdad que me ha gustado mucho estar esto este tiempo con ustedes y pero bueno él al final todo todo se acaba y tendré que volver a mis obligaciones digo mirando a el tío algunos pero nunca las hemos dejado sí pero espero que la próxima vez que nos veamos podamos hablar de más cosas y no solo de las obligaciones yo también lo espero eso serán buenas noticias pues nada termino de cenar ya a menos que vayan que me propongan algo o lo que sea la idea mía ya es volver a a Nueva York no sé si si Morgan vendrá en el mismo pueblo o no ya no lo sé así que ya me me vuelvo para para casa con una con una idea clara voy a hacer la idea mía es hacer un listado de bueno ya lo tenía de los morosos y ver las opciones que tengo sin necesidad de hallar los del edificio no hazme una tirada de inteligencia más política menos 3 y necesito un crítico para que haya algún hueco en alguna ley que te permita escaparte de algo no yo estaba pensando dime que tiro inteligencia más política menos 3 vale yo estaba pensando más que nada aquí no con menos 3 ni aunque saque es un dado de suerte hay que los dados de suerte no explotan no pues tiene un dado para que tengas la oportunidad que sea de explotar si quieres vale de todas maneras yo estaba pensando más una cosa de a lo mejor hacerle un contrato alguno de nada un fracaso fracasoso eh de de hacerle un contrato alguno de como mismo el sería hablarlo con sería hablarlo con la gente y que tú seas capaz de pagarles que para eso tendrías entrenamiento profesional 3 si la fácil la obvia sería contratarlos lo que pasa que no tendrán el no tendrán título de enfermería pero contratarlos para la consulta tuya por ejemplo sería una forma eh el el edificio ya tiene en principio contrato de mantenimiento algo puedes conseguir quiero decir o sea cuando tienes si tienes pasta para pagar puedes inventarte un puesto de trabajo mhm vale y si no escúchame tienes toda un tienes toda una organización de magos eh dueños del dinero eh capaces de conseguir todo esto o sea que no sería tan poco complicado no pues básicamente la idea que tengo yo es de de buscarle más mañas aprovechando el tema de del del edificio y de la consulta y buscar ahí trabajito vale para que para que tengan para pagar no tengan excusa y en el caso de que después ya no paguen entonces ya tengo yo una razón para para alargarlo fuera perfecto pues eh vamos a ver hay tres pisos que quedan sin pagar vale el resto de los que estuviste eh han se han buscado un poco las mañas alguna vuelta a tener retraso pero bueno está dentro del margen legal para retrasar y tal entonces pagan pagan dos meses pagan uno luego vuelven a pagar dos meses está ahí un poco la cosa de bueno eh en general de todas formas en cuanto has venido un poco a recordarle a la gente y tal mmm sí que has tenido que has tenido como un incremento de un un veinte veintidós por ciento de o sea una reducción del veinte veintidós por ciento de la morosidad solo por ir a preguntar vale hay mucha gente que que el casero es alguien que vive súper lejos y que no les preocupa tampoco demasiado vienes aquí y ya está eh de los tres eh que hay eh vas a buscarla la la primera es la 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 del primero va es una mujer es una mujer de de color eh una una señora así grandota con 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 el pelo rulado que es mmm siempre le pasa algo o sea es que además vienes la ves y un día tiene una manosca llorada otro día la ves que es que se le ha quemado el microondas otro día vienes y resulta que está la policía preguntándole porque no sé qué de tal eh o sea o sea es que siempre te dicen no es que tiene un problema y tal y tú dirías no es que me está contando una milonga es que de verdad le pasa vale este este tendría que mirarlo con un impisi para que le llare un ojo al destino vale perfecto muy bien lo podemos dejar en este te acercas un momento la la vas a la vas a preguntar y te mira viene con un ojo morado dice es que no se lo va a creer es que me he caído por la escalera les voy a les denunciaría pero es que no eres en la escalera del no es en la escalera del edificio ha sido en la calle o sea lo que es la escalería que tenemos hasta hasta bajar a a la acera porque nos pillan cuesta eh me he caído ahí eh pero a ver se ha caído ahí pero es que y como que le pasan es que cada vez que la ah como que me pasa igual lo hago a propósito o que no 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 lo digo por eso digo que parece que que le ha mirado un tuerto o algo que siempre tiene algo ah pues yo no se que tuerto me ha mirado escúcheme pero es que yo no se que quiere el señor casero pues es que pues es que una tiene mala suerte en la vida pues es lo que es lo que pasa bastante desgracia tengo eh escúcheme bastante desgracia tengo bastante desgracia tengo y se se mira para abajo y se se echa a llorar si pero por eso mismo que hay que cambiar eso hay que cambiar esa suerte de esta llorando la mujer no no sabe no sabe que hacer viene alguien a recordar no sabe que hacer dale eh pero trabajo usted tiene verdad pues tenía tenía trabajo pero me han dicho que con el ojo morado yo no puedo ir a no puedo ir a la al salón de belleza porque asusto a las clientas y que me tome unas vacaciones pero claro no me las están pagando porque no me van a pagar no me van a pagar la la baja esta eh pero pero a ver no 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 mire mire vamos a hacer una cosa eh cuando usted le pase algo de esto se va arriba eh o me o me llama usted tiene mi teléfono me llama es que se me ha roto el teléfono se me cayó al váter bueno pues se va arriba donde estoy yo y me toca si estoy yo latiendo es que me da miedo el ascensor me quedo encerrada cuatro veces ya una vez estuve seis horas bien usted sabía que yo vivía en el piso de debajo suyo y lo me bajé el primero por no usar el ascensor bueno eh pues en ese caso usted va bueno es que ya cabinas no hay tampoco pero bueno le dice a cualquiera el vecino que me toca el telefonillo ah a martín claro yo le digo a martín que suba claro vale y y yo le que tengo unas pomadas y unas cositas para eso que le vas a la hinchación súper rápido y así no pierde tanto de trabajar pero yo no puedo pagar las pomadas señor yo no estoy yo le estaba diciendo que las pague yo lo que quiero es que pague la 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 lo que es la comunidad la comunidad no la renta lo de las pomadas no se preocupe yo estoy médico y claro por eso yo no puedo pagar un médico pero estoy diciendo señor no se preocupe el seguro el seguro me cubre lo lo básico de función para que no tengan que pagar mis hijas vale para que no tengan que pagar mucho vale yo me voy a morir me voy a morir pronto con esta suerte me voy a morir no se preocupe que que algo vamos a poder hacer con eso vale si me muero no si no se muere no con su suerte vas a ver que que su suerte va a cambiar de primero tomo le doy la tarjeta mía la tarjeta le pongo un pequeño hechizo lo mismo que hice de de protección contra espíritu de nivel 2 el el escudo efimérico pongo la tarjeta y en el momento que la toca hagasle un poquillo a esta mujer de algo sabes para que aunque sea de manera relativamente temporal pero que yo que sé que le se me muera la pobre pues te coge la tarjeta y se corta con el papel de la tarjeta pues señora mira que que tiene no se preocupe porque tengo abre un cajón a la entrada y saco un botiquín tengo botiquines por toda la casa bueno no la molesto más señora lo dicho, vamos a vamos a hacer algo con eso, vale si, claro está bien yo no sé si creerás en esas cosas, pero yo tengo una amiga que que hace las cosas estas para traer la buena suerte y estas cosas, yo no sé si usted querrá, pero bueno flores de magia y eso si, bueno, una cosa así y le voy a hablar a ver si tiene algo para no sé, para que atraiga la buena suerte, porque ya no se me ocurre otra cosa escúchame guapo lo que me quieras traer porque es que ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer ¿sabe cuánto hace que no vea a mis hijas? tres años y no voy no voy porque porque me me adivinó una vez una amiga las cartas y me dijo no te montes en un autobús que tendrás un accidente grave y tal y como estaba el asunto preferí no hacerlo vale pues no se preocupe que algo algo se me ocurrirá o algo haremos con con esta amiga que que a lo mejor le pueda ayudar claro claro pues pero de verdad que no tengo que pagar las pomadas y eso no me lo va a cobrar luego con la renta no 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 o sea dígamelo si me tiene que decir algo prefiero llevarme el susto ahora no no por las pomadas no se preocupe yo lo que lo que me interesa es que la renta es que usted entiéndame si no voy a tener que que desahuciarla y es lo menos que quiero no 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 yo no me gustaría es que ¿de dónde voy a ir si me desahucia? es que seguro que salgo a la calle y me viola no algo por eso que lo que lo que estoy intentando es evitar y para que no pase yo prefiero que que siga usted con con su vida y que y que la pueda desempeñar de manera adecuada perfecto el chiste el chiste de mi me lo hago o sea es poco afortunado yo lo hago porque yo se lo he oído a amigas mías decirlo de broma vale o sea no de broma entenderme yo lo hago porque yo lo he oído vale pero entendés que regulichis vale vale eeeh 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 mire vale muchas gracias me da no sé qué que se vaya que me traiga usted cosas y se vayan con las manos vacías deja la tarjeta marcada de sangre en la mesita encima del botiquín se va para atrás a la cocina la oyes que abre el frigorífico algo se cae al suelo que se rompe y viene y te trae y dice mire tomese llevese esto aunque sea bonico que seguro que no le cocina a su madre en casa usted la gente elegante como usted al final no va mucho a casa bueno no hacía falta cojo si me permites cojo la tarjeta que está manchada de sangre se la cambio por otra nueva vale digo tome esta para que no esté esta manchada ay pues vale muchas gracias es que me da pena que gastes papel no no pasa nada no se preocupe y me llevo lo que quiera que me fuera te le has dado envuelto a papel de plata te ha dado un trozo de bizcocho de castañas vale muy bien digo pues que sepa que me encanta el bizcocho de castañas no sé que que me ha dado últimamente ay pues la verdad es que yo desde que conseguí la receta lo hago hasta dos horas no pues pues un día me tiene que me tiene que enseñar sí claro bonito cuando cuando quieras pues nada no la molesto más sigo yo preguntando al resto de los vecinos vale te vas al al tercero C que también hay hay aquí como es un grupo de es un piso que hay aquí unas estudiantes y tal que están todos los días cada semana tienes una con con ellos pues que están de fiesta que hacen ruido que se han traído no sé qué que de repente ha venido un amigo con seis perros y los llevan una semana cuidando y los perros por la noche se ponen a ladrar o sea es un sin dios el piso este pues nada les toco les comento el asunto de la morosidad y que si no pagan pues voy a tener que no tío sale un olor a marihuana del piso no tío abajo el capitalismo ya ya muy bien yo también tenemos un contrato hemos firmado un contrato y tú no puedes entrar en el piso de la raya para afuera ya lo sé pero el contrato lo hemos firmado los dos y ustedes no están pagando ¿cómo sé que has firmado tú ningún contrato? si yo no he firmado el contrato entonces eso puedo pasar ¿verdad? y me estás diciendo que me mantenga fuera bueno tú mantente fuera si eso el caso el caso es que el caso es que tienen que pagar porque si no voy a tener que desahuciarlo ¿me vas a desahuciar? ¿quién me va a desahuciar? ¿eh? ¿eh? que os pensáis que vivís ahí con vuestros trajes elegantes y a mí no me desahucia nadie chaval blanquito el tío es blanco pero te dice blanquito no sé por qué bueno andate con ojo te voy a decir ¿eh? porque tengo amigos tengo amigos en el barrio ¿en qué barrio? el barrio el barrio no es como o sea aquí no hay gasteres ¿vale? o sea un poco más para abajo hay calle y tal pero no hay hace tiempo que no hay gasteres aquí en estos barrios tengo amigos en el barrio ¿eh? a ver si a ver si vas a tener que tener cuidado pues está bien dile a tus amigos que te ayudan a pagar la comunidad la red mis amigos mis amigos mis amigos no no pagan nada nunca porque ellos son importantes claro y todo el mundo los tiene que respetar entonces no son tan amigos tuyos pues si no te ayudan tú te quedamos listo ¿no? o sea pues igual igual a lo mejor ten cuidado un día cuando vayas por la noche a ver pues ten cuidado tú de asegurarte de pagar la renta mi niño que es que yo no sé que es que en qué planeta vives tú el caso es que es el último aviso que te doy si no vas a tener que que buscarte todo el lugar ¿ah sí? pues yo no me voy a ir de aquí ¿eh? no me voy a ir de aquí ni me voy yo ni me va ni se va a ir Laura ni Jenny ni Sophie ni el Rulas nos vamos a quedar aquí ¿eh? con los perros Rulas saca los perros y se oye por el fondo que saque aquí los perros y se empieza a ir guau 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 los perros guau guau cuidado que tienen unos perrazos ¿eh? que no son perros pequeños los que tiene aquí hay uno hay uno pequeñito y tal pero pero el resto tienen como cinco perrazos a cada cual más grande vale saca los perros saca los Rulas saca los perros me cago en la hostia se mete para se mete para adentro viene para afuera viene el Rulas no o sea viene con los perros y viene con los con los perrazos así con alrededor cogiendo los de los collares unos collares con pinchos eh ten cuidado eh los perros guau ten cuidado Thor a ti cuidado cuidado con los perros si me lo permites puedo hacer un 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 poquitín de magia de materia de materia no perdón de vida de vida sí para que dos de vida de vida nivel 2 los perros hacen lo que tú quieras que hagan este nivel 3 tengo tengo nivel 3 quiero decir con un nivel 2 con un nivel 2 te valdría el nivel 3 ya es para flipar de colores pero con un nivel 2 tú ya puedes calmar a los perros acerquese de la vuelta o sea lo que quieras vale vale pues lo que quiero es que como que vengan como en plan de que soy su amigo en plan contentos y vale los perros los perros vale si los perros estuviesen neutros sería nivel 1 pero como los perros están agresivos es nivel 2 vale vale pues el perfecto pues un nivel 2 lo único que tienes que hacerlo no vaya a ser que falles lo hago dime lo que te digo de tiro en la completa o no o sea yo haría la completa pero no merece la pena sería no seas más arcano cuéntame tienes tiempo o sea no tienes prisa porque no puedes ir y volver vale entonces no seas más arcano le puedes meter tus 3 llantras y yo a esto le voy a restar 4 dados porque son 5 perros vale bien me voy a estar un punto de voluntad o puedo no restarle los 4 dados pero entonces hay un punto de paradoja vale para que hagas el alcance avanzado venga me voy a comer punto de paradoja entonces la coges o la tiras la absorbes la absorbes vale pues venga pues un dado solo por la paradoja y el primero paradoja sale paradoja uy he visto el 9 por ahí dando vueltas vale pues te voy a poner una condición de paradoja por aquí y mientras que yo te la pongo la paradoja te quita una dosa que sería no sois más arcano menos uno y los llantras que le quieras meter sí toco la toco la la rosa que la tengo siempre en el bolsillo me toco el pecho como quien se hace para adelante le no sé si contaría como llantra pero el el sonido de el típico de de llamar a los perros de monito no sé qué no sé si contará como llantra eso que fue como la llamada de típica y y el otro llantra es pisar el umbral de la puerta como que yo soy parte de de lo que están de los que están dentro no yo soy parte de de su manada por decirlo así fantástico fantástico pues vale de acuerdo pues haz la tirada sería no sois más arcano más 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 menos uno vámonos bueno perfecto a esto restaríamos en la resistencia de los perros a la tirada vale que ya está contado los perros salen se apartan se sacan de esto se echan sobre ti pero tú estás tranquilo estás calmado das un paso dentro y hacen los perros se acercan saltan sobre ti te tiran al suelo y empiezan y luego sale el perrito corriendo el perrito pequeñito sale y se desliza entre las entre las patas de los otros y te empieza a la vez la nariz y de repente dice no rulas tío que no se lo pueden cargar que eso es asesinato sale el rulas sale corriendo ahora sí que sale corriendo el rulas el rulas es un tío alto chupado con ojeras y tal con unos bigotillos ahí mal afeitados viene corriendo no 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 aparteos aparteos y están los perros cuidao que lo están matando oh dios mío y nada yo yo me me incorporo un poco y empiezo a jugar con los perros y dice ustedes ustedes me van a matar a mí ustedes me van a matar a mí así como jugando con ellos joder tor atila tío le va así en el lomo al perro al perro ese le da igual que no se entera de nada y le va así en el lomo tío que tienes que defendernos tor joder atila y los perros están ahí y en esto si me permites para para girar un poco eh ya que tengo la conexión esta que en un momento pueda decirle a los perros de enfoca como ellos se ponen así te dicen pero que bueno que te pides de aquí los perros al notar esa agresividad hacia su mejor amigo en el mundo que existe sí exacto eso y se y digo eh cuidado que yo también tengo amigos los perros a dar y nosotros hostia tor tío que haces le he dado de comer sí claro le he dado de comer bueno si tienes una comida que coma cuando quieras joder si se me ha domido el bocadillo el pepito de ternera digo y voy acariciendo a los perros y digo estos son mis amigos y ahora viven en tu casa así que paga a menos que mis amigos puedan hacer algo que no quiero que hagan perfecto tremenda tirada de intimidación y eso que yo no intimido no pero bueno no ya sí pero sí manipulación porque tienes argumentos ¿vale? manipulación más intimidación más tres vale y a esto le resto la compostura de ellos que lo que sea voy a tener que ponerme vale vale eh joder tronco rulas joder llama llama a la Laura y dile que no sé que salga a buscar cosas se oye desde una habitación que estoy con mi novia que te vayas a la mierda vete tú a buscar lo que sea no sé qué bueno hay un montón donde estás tú haces te pira que está por culo eso de vosotros colegas yo lo que venía a decir os lo he dicho los perros ves que oye se cierra la puerta los perros están de fondo y con él se cierra la puerta pero se les pasa rápido vale pues bien y me queda el ruso creo que quedaba que el ruso vive en el mismo piso en el en el 3A vale vale el ruso que se llamaba Michael o algo así era un nombre que no era ruso sí sí que no era ruso sí vale de acuerdo pues tocas no contesta nadie pues vuelvo a tocar la otra vez ya también te pasó que no contestaba al principio sí sí vuelvo a tocar y si después de un rato no veo nadie pues hago lo que tengo ya activo que es lo de la visión de vida este para ver si vale tocas la puerta intentas sentir la vida porque la visión de vida no te permite ver a través de la materia pero tienes estas sensaciones intentas sentir intentas notar ligeros cambios en la temperatura ligeras sensaciones no no hay vida dentro vale lo intentaré lo seguiré intentando nada bajas subes arriba vas a hacer tus cosas te duchas tal bajas a las dos horas tampoco bajas luego a la hora de cenar tampoco bajas luego a las nueve de la noche que ya es una hora de estar en casa tampoco ya llamar después de las nueve de la noche es un poco un poco tal que cual vale pero no no te contesta nadie vale este hombre llevaba un año y seis meses vamos a poner que no se sin pagar yo supongo que ya lo habré preguntado por temas de verlo de los desahucios y todo eso cuando una una vivienda se deja tanto tiempo sin pagar y este tipo tendría que estar fuera de su casa vale entonces tú tienes derecho a avisar a la policía y o bien que lo desahucia la policía o contratar tú una empresa propia de desahucios porque están está ahí de forma ilegal no lo digo más que nada porque para asegurarme de que no ha sido abandonada la vivienda que no ha sido abandonada ah para entrar en casa y tal claro podrías tener un argumento lo fino sería que tú avises a la policía y decirle oye mira soy el casero hay una persona que me paga que hace tiempo que no me paga y tal que no aparece por ningún lado estoy preocupado quiero entrar en el piso y tal entonces el policía que hay en el momento normalmente va a tomar va a tomar nota como que no estás o sea que tú has tú has propuesto de buena fe y luego según si tienen tiempo si no tienen tiempo y si tienen ganas vendrá un policía a acompañarte para demostrar que no hay nada ilegal o te dirán entra y ya nos damos por avisados vale pues eso es lo que hago hablo con la policía le digo lo que pasa y y que me gustaría asegurarme de que el señor está bien y que claro claro como no pues mire si no le importa esperar media hora tenemos patrullas por el barrio lo que pasa que estamos ahora en cambio de horarios y en media hora podría pasarse alguien por allí y preguntar si usted quiere acompañar al a la gente para no tener que derribar la puerta y utilizar su llave sería perfecto si si por supuesto yo me espero vale perfecto pues tomamos nota de la denuncia de posible desaparición y de que en principio se va a proceder a investigar el piso para hallar cualquier cosa que se pueda necesitar perfecto muy bien pues nada pasa media orilla larga 45 minutos y te llaman al móvil porque las dejo al móvil el contacto y tal te habla una mujer bueno llamo desde el departamento de policía de nueva york que soy la oficial y estoy frente al edificio porque nos han reportado una posible desaparición o problema y que se quiere entrar en una casa es usted es usted el señor mccarty john mccarty si 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 pues si le parece si baja usted al edificio nos abre podemos acompañarlo y explorar un poco la situación si cojo bajo le abro el portal vale viene ella viene ella con su compañero vienen los dos suben dejan el coche dejan el coche aparcado ahí en doble fila con las luces con las luces puestas sin sonido simplemente con las luces y suben contigo llaman a la puerta ellos primero llaman al timbre abran policía no contestan ni peter vuelven a llamar abran policía ni peter en el piso de los drogatas oye ruido como dice corre tira eso tira eso pero ya está los perros guau 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 uno de los policías echa mano a la pistola dice hay peligro en esta casa en principio que yo sepa no lo digo por los perros ah no no son muy muy tranquilos no suenan a perros tranquilos a ver son grandes pero que yo sepa no no han atacado a nadie de acuerdo se queda con la mano en la pistola o sea no super intranquilo pero por si acaso usar un perrazo claro y vuelven a tocar abran policía si no entraremos no hay respuesta si tiene usted la llave si si cojo y uso la llave abres la llave abres mejor que ellos pasan si si ellos pasan primero se acercan buenas somos somos la policía estamos entrando en el piso están en todo momento gritando en voz alta con las cámaras puestas para que se grabe todo y que nadie les pueda decir nada estamos entrando aquí hay alguien buenas no hay nadie no parece que se oiga a nadie ellos entran empiezan a mirar alrededor se acercan entran a la cocina a mano derecha porque son todos los pisos iguales se acercan no ven nada a mano izquierda el cuarto de baño se acercan hasta el salón grande es un pasillo grande al final hay un salón grande con ventanas no hay nadie tú de momento si me dices estas de la puerta o donde si entras con ellos avanzo no me pongo yo a mirar todo si entras un poco un poco al pasillo y tal estás dentro de la casa pero tampoco vale vale perfecto pues los ves que están ahí enredando en el salón un poco asomas un poco la cabeza tampoco ves porque el salón es amplio tampoco ves mucho te vas acercando un poco para cotillar ves que se meten que se meten al dormitorio que hay a la derecha y dice dice ella hostia aviso central yo cuando oigo eso digo ¿hay algún problema gente? no se acerque vale vale el compañero el compañero se acerca mira y dice joder vale vale se acerca 10-4 central central sí estamos en el no tengo el piso estamos en el en el 123 de 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 Seville tenemos un un 37-2 tienes investigación 3 política 2 alguna especialización de policía o algo espera a ver de policía no creo que tenga nada pero pero miro por si acaso tengo investigación 3 pero es diagnóstico lo que tengo te suena el diagnóstico o sea te suena el número porque trabajando aquí en hospitales y haciendo vueltas y tal no conoces todos los códigos de la policía pero si conoces los códigos que tienen que ver con cosas que acaban en el hospital agresiones violaciones peleas esos códigos te suenan porque vienen y los hablan entre ellos y tal y te suena y el código que te dicen es asesinato yo a ver me sorprendo pero me quedo ahí como que no digo nada la única vida que hay aquí sois vosotros tres si 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 no me sorprendo porque no me esperaba que lo fueran asesinal hombre y y digo necesita no se preocupe no por favor no entre salga fuera salga fuera el compañero el compañero se acerca te empuja ligeramente con la mano en el pecho de forma adecuada pero con una cierta tensión salga fuera y déjenos trabajar vale prefiere que me quede aquí o me avisan fuera fuera del piso por favor si no pero digo me quedo me estoy en el pasillo del piso ah en el pasillo tal se puede puede quedarse aquí o como tenemos su teléfono lo único que le pedimos es que no se vaya porque le tendremos que hacer unas preguntas luego no no se preocupe no no voy a ir si quiere cuando fue la última vez que hay un momento que tal y para un momento dice te va a hacer las preguntas básicas cuando fue la última vez que vio a este hombre vivo o que se sabe de este hombre vivo hace hace ya un tiempito tres semanas o así un mes por ahí sí el mes pasado le pregunté sobre la renta y no ha vuelto a hablar con él no 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 me quedó en que en que iba a ser lo posible por pagarla y al ver que había pasado un mes y que no había pagado pues viene a hablar con él claro ¿alguno de los vecinos tiene relación con este hombre que podamos hablar para saber si ha hablado con ellos no ha hablado con nadie no 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 suele ser un señor reservado no tiene bueno luego interrogaremos interrogaremos a los vecinos en todo caso bien bien perfecto no ha habido ningún tipo de conmoción no sabe de alguien que pudiese venir a amenazar a armar ruidos o follones con este hombre no a ver el único así follón que suele haber es por el tema de los perros como usted es collado y que hay aquí pero de esta de esta de este piso no no me ha dado problema salvo el tema del pago obviamente pero salvo eso no he tenido ningún otro problema de hecho le digo es un señor que estaba intentando hacer frente a su deuda o eso me pareció a mí me pareció sincero cuando me lo dijo por eso le di la prórroga y y nada me sorprende mucho que alguien no sé hazme una tirada de astucia más medicina vale te compro ya sé que no es tal pero te compro el más uno de diagnóstico en investigación vale vale o sea sería astucia más medicina más uno vale tengo el el que repito los nueve por ser de ah vale sí sí fantástico mejor sí 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 pero justito lo ves lo ves te está marcando y tal mientras que él te está preguntando tú lo ves lo sientes y sientes tensión en los músculos de él ves algo de sudor bueno pues ha habido un asesinato es normal que tenga una cierta tensión sobre todo dependiendo de qué tipo de policía es a quien se haya enfrentado pero notas una cierta una cierta palidez en su rostro notas la tensión debería tener la tensión acelerada y lo que tiene o sea la tensión subida y lo que tiene es al contrario la tensión bajada este hombre tiene un susto muy grande en el cuerpo él no te lo va a decir él está controlando está controlando la situación y en algún momento te va a decir que se ha llevado un susto es lo que quiere es controlar la situación ahora y el único que puede controlar es a ti sí ya ya yo eso lo único que el contacto que he tenido ha sido siempre cordial y como digo que me sorprende me sorprende bastante de todas maneras tienen mi total apoyo para cualquier cosa si quiere hablar con López si no puedo incluso organizar una reunión lo que ustedes consideren no sé cómo va perfecto por ahora no será necesario le llamaremos al teléfono según vaya según vaya siendo necesario y avance la investigación es probable que antes de marcharnos de aquí necesitemos algunas otras declaraciones por su parte algunos papeles legales si no le importa seguramente subamos dentro de una hora hora y media a su casa sí 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 sin problema yo le digo yo vivo en el ático y cualquier cosa allí no voy a salir allí estaré de acuerdo vale pues en principio se van lo que los quieras dejar trabajar a ellos o implicarte tú no tienes ninguna obligación pero cuanta más gente esté tocando aquí más difícil va a ser encontrar luego nada si quieres buscar tú si quieres dejarlos hacer a ellos pues es una investigación policial como otra cualquiera ya está yo en principio los quiero dejar hacer a ellos porque al final es un problema un problema menos que tengo porque ya veremos lo que pasa pero un problema menos que tengo me refiero sí 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 o sea sí de lo que me estoy ocupando yo que me puedo meter en el vended general sí me voy a vender perfecto ya tengo muchos ya tengo muchos por ahí abiertos muy bien pues vamos a hacer los siguientes si te parece vamos a vamos a irnos por no extendernos mucho subes a tu piso coges el ascensor que le da miedo a la señora del primero mientras que los perros siguen ladrando en el fondo subes hasta tu piso pasando por encima de la planta que tiene el piso vacío vemos como te adentras como te acercas un poco entras en en tu en tu dormitorio miras un poco por la ventana observando como vienen más coches de policía como viene una ambulancia poco a poco con con el tiempo van llegando y como el empiezan a subir como se sube el equipo paramédicos tú no lo ves pero nosotros lo vemos cogen el cuerpo y vemos como te quedas terminas de vaciar un vaso de gaseosa o lo que tengas por la noche y decir joder macho que día colega que vaso que día y dejas el vaso vacío sobre la mesita de noche mientras que se coloca un cuerpo sobre la camilla lo han dejado seco pero seco del todo y vemos como se cae una mano completamente pálida absolutamente blanca 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 con la base de las uñas ligeramente ennegrecida ¿cómo se puede hacer esto? no lo sé eso ha tenido que llevar horas vemos como echan por encima de un rostro absolutamente blanco como la nieve del ruso que no es el tono suyo desde luego una manta de estas de papel térmico dicen bueno pues habrá que ver qué es lo que ocurre y vamos a dejarlo aquí que ya está bien pues muy bien pues muy bien kung fu kung fu de vampiro a ver que no todo el mundo que aparece un cuerpo sin sangre es un vampiro no sé ahí ahí hay cosas ahí hay cosas lo veremos han salido unas cuantas cositas hemos tenido un poquito así un poquito de desarrollo personal un ratito de costumbrismo unas cuantas promesas unas cuantas cositas y está muy guay así que que nada por aquí está súper bien vamos a ver si hay alguien para hacerle raise ¿qué tal? ¿está bien? ¿estamos bien? ¿hemos tocado los palos que queríamos tocar? sí, sí, sí fantástico hemos avanzado en las cosas que estaban ahí que estaban ahí un poquito paradas correcto correcto sí, sí, sí así que nada pues si os parece ay va que manipulo esto al contrario una maravilla dice Adri pues ahí tenéis tenéis cosas que hablar entre vosotros yo también siempre en estas sesiones personales cosas que a lo mejor luego os producen interacción así que nada lo vemos nos vamos viendo damos besitos cuando será el próximo día no lo sabemos estas dos semanas vamos a estar ahí uno por uno saltaremos y tal estas partidas lo bueno es que en una partida más corta te da tiempo hacer muchas cosas porque estás a juego solo con una cosa así que lo veremos y cuando iremos a por los hombres topo quién sabe quién sabe lo veremos lo veremos besitos besitos hasta luego hasta luego adiós adiós tened cuidado con los vampiros chau 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 chau